Gracias. Como le platicamos al inicio, está con nosotros Heriberto Galindo, un militante del PRI, un político, un experto en los asuntos políticos en México, quien ha sido diputado, usted lo sabe, senador, embajador, un hombre dedicado 100% a la política. Heriberto, bienvenido, me da gusto saludarte. Igualmente, Ricardo, a tus órdenes. Me da mucho gusto que me hayas invitado. Heriberto, tú conoces bien la diplomacia de México con Centroamérica, con el Caribe. Especialmente fuiste embajador en Cuba. Concretamente, hace días el presidente estuvo en Cuba. ¿A qué fue a Cuba el presidente? ¿Cuál es el interés hoy del gobierno mexicano en el tema cubano? Primero, yo creo, como observador, no tengo información de la cuarta transformación del gobierno federal, pero deduzco, deduzco. Yo creo que hay una buena relación de amistad entre el presidente Díaz Canel, que es cachorro del comandante Raúl Castro Ruz, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una buena línea de entendimiento, hay una línea de empatía, que vamos a llamar así, y de respaldo de México a Cuba. Respaldo que siempre lo ha habido. A veces más, a veces menos. Pero durante los gobiernos del PRI, la Revolución Cubana, o el gobierno del presidente Fidel Castro, y aún de Raúl Castro, tuvieron excelentes entendimientos con los gobiernos PRIistas. Y con los gobiernos panistas, salvo el tema del come si te vas y discusiones de ese tipo, también se sobrellevó la situación, más o menos, salvo el tema del come si te vas. Y desde el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, antes de que yo llegara a la embajada, el presidente traía una discusión importante con el comandante Fidel Castro. Recuerda los discursos a la luz de las reuniones iberoamericanas, donde el presidente Zedillo declaró de frente del comandante Fidel Castro, sentado a la mesa con él. No puede haber justicia en un país donde no hay democracia. Es una frase histórica del presidente Zedillo. Entonces, hubo problemas importantes. Sin embargo, cuando yo fui designado, yo relevé a mi amigo Pedro Joaquín Cotwell, la embajada quedó a Cepal a casi un año. La línea que me dio el presidente Zedillo fue, ayúdame a tener un final feliz de fiesta con el comandante Fidel Castro, con el que no tengo ninguna coincidencia. Y yo, con esa línea, no, me dijo, tú eres izquierdoso, tú has sido procubano, hazte amigo de él y vas a ayudar. Y lo hice, lo hice. Entonces, yo creo que México ha sido a lo largo de los años, o había sido, mediador entre Cuba y los Estados Unidos. Lo fue el presidente López Mateo, lo fue el presidente Echeverría, lo fue el presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando la salida del Mariel, te acuerdas, ¿no? Bueno, y yo creo que hoy el presidente va a ofrecer, o ya lo ha ofrecido, porque el presidente Díaz Canel ha venido tres veces. Le va a ofrecer apoyo no solo económico, en medicamentos, en, no sé, en petróleo. Y Cuba, pues, va a enaltecer el mérito de México, y seguramente el presidente Díaz Canel va a decir, México vuelve a ser el hermano solidario que había sido, ¿no? Seguramente va a hablar en ese tiempo gramatical. Recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto le condonó la deuda a Cuba, que era de alrededor de 300 millones de dólares, que se iba acumulando con los intereses, deuda con el Banco de Comercio Exterior. Pero es que no iban a pagar nunca. Y yo creo que fue pragmático y realista, realista el presidente Peña Nieto, y quedó en ceros la deuda. No sé cómo ande la deuda ahora, yo creo que Cuba le va a ofrecer vacunas, porque, bueno, en eso hay que reconocer, Cuba tiene un mérito importante en investigación médica. No en equipo médico, sino en investigación científica, sí la tienen, sí la tienen, como en materia educativa, deportiva, pero en salud. Yo creo que Cuba le va a ofrecer al presidente López Obrador apoyos en el campo médico. Se ha discutido si fue bueno o malo, pero acuérdate, Ricardo, que hubo, no sé cuántos, pero hubo médicos en el primer año de la pandemia, médicos cubanos. Que hasta hubo queja de los médicos mexicanos porque eran muy bien tratados en camiones de lujo y con un trato a todo dar. Entonces, para concluir, yo creo que el presidente va a recibir honores, va a recibir homenajes, va a recibir un excelente trato. O sea, Cuba vuelve a tener en México un gran apoyo, como lo tuvo el gobierno del presidente Fidel Castro. Un tanto, un poco, aunque fue breve el lapso de Raúl Castro. Entonces, yo creo que se da en un marco de, quiero decir, iba a decir resurrección, de fortalecimiento de las relaciones amistosas, diplomáticas y políticas. Ese es mi punto de vista, Ricardo. Hiberto, efectivamente, siempre ha habido buena relación en la mayoría de los gobiernos. Sin embargo, hoy el gobierno de México, los mexicanos estamos en una situación como en pocas ocasiones. Tenemos el peor sistema de salud, tenemos una crisis económica, tenemos una quiebra política, tenemos un presidente que cada vez se siente más dictador o se acerca más a una dictadura. Y ha sido criticado severamente porque anda ofreciendo apoyos cuando, en este momento, los apoyos los necesitan los mexicanos. Un minuto, Heriberto. Sí, hombre. Estaba viendo yo el ofrecimiento en Guatemala y seguramente hoy en Honduras y mañana en El Salvador. Y no me acuerdo que otro país va. Bueno, aparte Cuba. Nomás faltó Costa Rica y Nicaragua y Panamá. Que estamos repartiendo lo que no tenemos. Así es. Y hoy leí en los periódicos que el Seguro Social va a incorporar, a hacer derechohabientes a 5.000 chapines, dice la nota. A 5.000 guatemaltecos. No sé qué vamos a ofrecer en Honduras, en El Salvador. Y, ah, bueno, Belice también. Me faltaba Belice. Y en Cuba. Entonces, ¿qué propósito político, diplomático tiene el presidente? No lo sé, pero está llevando también el programa social de Sembrando Vida. Y hay otro más. Y también ha habido la queja de que Estados Unidos no ha aportado el dinero. Porque ahí hay un tema de criterio. México quiere repartir el dinero a las personas. Y Estados Unidos dice, yo no puedo aportar dinero para que se apartan las personas. Quiero el compromiso con instituciones. Entonces, ahí hay un jaloneo importante. Y yo, aún en el libro que acabamos de editar, que se llama Drama y Odisea de la Migración Mexicana, yo digo que hay que pedir recursos no solo para Centroamérica, sino para regiones muy vulnerables de México, donde, bueno, puede haber una queja justificada de decir, y nosotros, ¿por qué no? La gente vulnerable, la gente más pobre de regiones muy atrasadas, muy detenidas del país, y que se han salvado gracias a 54.000 millones de dólares de remesas oficiales que llegaron el año pasado, que estoy seguro que llegó a 80.000, porque es una parte de las remesas que no se registra por el Banco Elegio. Si nos permites, Heriberto, vamos a una pausa y seguimos con el tema precisamente de los migrantes. No se vaya, tenemos más.